¡Fiestas de Concordia 2013 presenta! ¡Tuning Fest! ¡Tuning Fest! Se parte de la octava válida nacional de sonido Ecuador Con los mejores exponentes de car audio Y la competencia de piques cuarto de milla Con los vehículos modificados más veloces del país ¡Tuning Fest 2013! Desfile de modas con modelos AAA Y por la noche la elección de la chica Tuning en Tomaquí Bar ¡Tuning Fest! Disfruta de este gran evento Por las fiestas de la Concordia Este 26 de octubre desde las 10 de la mañana En la mina Santa Isabel Ingreso Bypass vía Puerto Quito Frente a la unidad educativa del Milenio ¡Tuning Fest 2013! ¡Tuning! Un evento totalmente gratuito Te invita Walter Ocampo Alcalde de la Concordia